Por ley, todos los servidores públicos estatales deberán presentar la Declaración de Modificación Patrimonial y de Intereses durante mayo, recordó la Contralora General del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez. La funcionaria recordó que la declaración se hace a través del portal de Internet denominado DeclaraVer. Y la única diferencia, con las de años anteriores, es que ahora el acuse de recibo será digital. El propio sistema trae el acuse digital y ya nada más se les está solicitando a los, pues ahora sí que a todos los servidores públicos que revisen bien, que sea la página, la DeclaraVer, en donde lo tengan que hacer la administración pública estatal. Y bueno, también los municipios que nos solicitaron por medio de un convenio de colaboración la sublicenciación de este sistema de DeclaraNet, en donde ellos ya también lo hacen de manera digitalizada y que verifiquen bien si es DeclaraVer por parte de nosotros en la Administración Pública Estatal y DeclaraNet por parte de ellos, los municipios del Estado de Veracruz. La Contralora hizo énfasis en la necesidad de revisar los datos que se incluyen en la declaración y aunque sigan siendo los mismos del año anterior, se debe cambiar la fecha actual. Asimismo, recordó que es importante entregar el documento dentro del periodo establecido, ya que de hacerlo de manera extemporánea se solicitará una declaración. Tenemos la capacidad para que los servidores públicos pues la hagan en tiempo y forma y que nos evitemos de hacer declaraciones patrimoniales extraordinarias en un tiempo extraordinario en donde tenemos que ya hacer una aclaración y una justificación del por qué se hace de manera extemporánea. Reiteró que es muy importante que la información sea fidedigna o de lo contrario de encontrar inconsistencias. Se deberá realizar una evolución patrimonial. Rosana Luna Cerdán, RTV Más Noticias.